Los representantes de los grupos regionales que conforman Nursing Now en nuestro país se han reunido para concretar las acciones del que será el Año Internacional de las Enfermeras. Un encuentro durante el cual el Consejo General de Enfermería ha anunciado la formación en liderazgo de 10.000 enfermeras, una muestra más de su apuesta por esta campaña. Aunque no todas las comunidades autónomas avanzan al mismo tiempo, existe un compromiso firme para luchar por visibilizar la labor de la enfermería y potenciar su acceso a puestos de responsabilidad. Entre los puntos relevantes para conseguirlo, se aboga por la creación de la Dirección General de Cuidados, una propuesta a la que solo algunas consejerías han sido sensibles. Hay una apuesta diferente por las diferentes consejerías, en algunas ya se han nombrado Direcciones Generales de Gestión de Cuidados, con lo cual eso facilita porque hay un interlocutor importante, que es uno de los objetivos de la campaña Nursing Now, en el cual ya puedes trabajar en objetivos operativos, creo que es lo más importante. En otras comunidades, esa figura no la tenemos, con lo cual la relación es más dificultosa, no imposible, pero evidentemente más dificultosa. Pero yo creo que vamos por buen camino. Ahora que tenemos recién nombrado a un subdirector de cuidados, yo creo que eso facilitará un poco el diálogo institucional con las iniciativas del grupo y conmigo como responsable y que bueno, yo creo que estamos muy alineados, que ya hemos tenido una primera toma de contacto y que eso puede facilitar pues todas las acciones del año que viene y alguna cosa otra más también impulsar. Las distintas comunidades preparan ya sus acciones convencidas de que el 2020 es una oportunidad que no hay que dejar escapar. Que el 2020 sea un año fructífero en ese sentido y todos de alguna manera tengamos el mismo horizonte. Y hacer campañas, estamos pensando en hacer algún tipo de campaña con los colegios y con las universidades que pongan de manifiesto informaciones relevantes para la salud de las de las personas, en las que trabajamos las enfermeras, desde hábitos de vida saludables, nutrición, ejercicio físico. El encuentro ha concluido con la adhesión formal de la Asociación de Enfermería Pediátrica y de GNA-UPP al movimiento Narsing Now España. Nosotros no adherimos a Narsing Now pues porque tenemos muy claro que hay que impulsar el liderazgo de las enfermeras. Si toda la enfermería es poco visible yo creo que un poquito menos en la enfermera pediátrica porque de alguna manera es una enfermera poco visibilizada, muy en línea con el desempeño del papel de la mujer en la sociedad, todavía hace que se la visibilice menos. Cuando una enfermera preparadísima, aparte de su grado, su especialidad... Esta va a ser una oportunidad de sumarnos con el resto del colectivo para aupar, visibilizar, empoderar y seguramente hacer más grande el papel que las enfermeras en este ámbito y en todos los ámbitos donde tenemos presencia pues podemos hacer. Hay que celebrarnos y queríamos estar en esta gran familia, en esta gran campaña.